Chury Urdín es blanquiazul. Pero ¿cuál era blanco y cuál era azul? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre euskera. No es una mentira ni un sueño, es real. He vuelto y he vuelto con un vídeo nuevo sobre euskera. Hoy tenemos que refrescar un poco los conceptos porque hace mucho que no me meto a fondo con este idioma y creo que la mayor parte se me ha olvidado ya. Pero bueno, hoy lo vamos a comprobar. Y hoy es el cuarto capítulo o el cuarto vídeo de la sección nueva que se llama Cerrado por Cuarentena en la cual voy a hacer un vídeo diario durante la cuarentena. Es decir, todos los días que dure la cuarentena, que esperemos que no sean muchos, pues voy a hacer un vídeo diario. Y hoy le ha tocado a la euskera. Si queréis más vídeos sobre euskera durante la cuarentena, dejad en los comentarios y yo los leeré y después decidiré si finalmente hago más o no. Si todavía no estáis suscritos a mi canal o no le habéis dado me gusta a este vídeo, no sé a qué esperáis para hacerlo. Y vamos ya con el vídeo. Bueno, no sé si os acordáis, pero siempre que hago un vídeo sobre un idioma, y en euskera en especial, me gusta aprender un par de palabras y expresiones antes de empezar para ver si eso me da como más soltura, más frescura una vez que me enfrente al test o al quiz. Y las palabras de hoy son las siguientes. La primera palabra es silbato, que en euskera se dice chilibitu. La segunda palabra es bocata o bocadillo, y en euskera al parecer se dice ogitarteco. Me parece brutal, maravilloso, o sea, una palabra preciosa. Y ahora tenemos dos refranes. Que quiere decir, no voy a la iglesia porque estoy cojo, voy a la taberna porque el vino me hace bien. Entonces, he querido interpretar un poco el significado de esto, y la verdad es que no he sabido descifrarlo. O sea, no sé qué sentido puede tener decir esto o en qué contexto lo dices. Así que, aquí apelo a vosotros, por favor, decidid en los comentarios en qué situaciones utilizaríais este refrán o cuál es su significado real, porque yo estoy perdidísimo. Y el refrán número dos, que está un poco más claro, es Que quiere decir, el que no quiera escuchar la campana, que no mueva la cuerda. He buscado el significado, pero tampoco estaba muy claro. Yo entiendo por este refrán que si no quieres que te echen la bronca, pues no hagas las cosas mal. O, si no quieres que la vida, que el karma te lo devuelva, pues tú no hagas el mal. Es decir, eso, no sé muy bien lo que acabo de decir, pero vosotros me habéis entendido, ¿verdad? Bueno, y ahora ya estamos preparados para enfrentarnos al quiz. El test de hoy se llama How well do you know Basque Vocabulary? Y son 60 preguntas o 60 palabras en inglés. En este caso la voy a traducir en el castellano. Y tenemos que decir cómo se dicen en euskera. Vamos a empezar. Primero nos va a pedir un nombre. Me llamo Pedro, pero vamos a poner Kepa porque, bueno, todos sabemos que Kepa es Pedro en euskera. No nos tiene ningún tipo de relación, pero vamos a empezar. La primera palabra es teléfono. Bicicleta, ¿no? Teléfono A. Aterquía, Ura. Pues es teléfono A. Correcto. ¿Cómo dices buenos días? Egunon. Aquí no nos van a pillar en estas tan fáciles. Good afternoon. Buenas tardes. Ara Chaldeon. Seguimos. Good evening. Buenas tardes. Buenas noches. Gabón. ¿Cuál es la traducción correcta para por favor? Mesedes. Bien. Estas de momento son bastante fáciles, pero entiendo que según vayamos avanzando esto se va a poner complicado. Y nos van a empezar a preguntar o guitar teco, que era bocadillo, o chilibitu, o chistu, o cualquier cosa. ¿Cómo dices gracias? Es que ricasco. ¿Cuál es la correcta traducción para thank you very much? Muchas gracias. Mila Esker. Sí. ¿Cómo dices perdón, Barkatu? B. ¿Cómo dices hola, Kaixo? De momento llevamos un pleno. Por cierto, ya que hace muchísimo que no hago vídeo de euskera, decidme en los comentarios si os apetece que haga más o no. Si seguís por aquí o ya todos os habéis desuscrito. No sé cómo está la situación, así que, por favor, si le dais mucho apoyo a este vídeo, traeré más. Ahora que en la cuarentena tenemos tiempo hasta para mirar por la ventana a ver si pasan pájaros azules o rojos. No sé qué acabo de decir, pero también hay tiempo para hacer vídeos sobre euskera. ¿Cómo se dice? Adiós. Agur. Bien, entonces, aquí ya me están pillando. ¿Qué? Imagen enseña la palabra esker. Entiendo que esker será izquierda, entonces es la D, pero ya empiezan a meterme en cosas raras, ¿eh? ¿Cuál es la traducción correcta para right, que puede ser derecha o correcto? Esker no. Va a ser A, Scooby. ¿Cómo dices agua? Ur o Ura. B, correcto. ¿En qué imagen está Sneha? Bien, ¿ves? Ahora ya, aquí estamos perdidísimos. Agua con hielo. Café, platos o la D, que yo no sé qué es. Entiendo que es leche. Me suena que es leche. Le voy a dar a la D. Correcto. Café. Café es tu prima, macho. La C, café. ¿Cuál es la correcta traducción de hospital? Hospitalé, a la B. De momento no se están poniendo las cosas facilitas. Taxi. Cochea, cochea, oea, taxia, hospitalea. Pues eso es la C. Correcta traducción para trajeta de crédito. Créditu, chartela. Correcto. La mítica chartela del Mugi. ¿Qué palabra representa esta imagen? Llaves. Gilchak, oea, la Habana, ogitserra, chigortua. Va a ser la A, Gilchak, porque la Habana era cuchillo, oea, no lo sé, pero llaves no suena, así que la A. De momento llevamos pleno. Bicicleta. Bicicleta era, el carril para la bici se llamaba Videgorri, pero no tiene nada que ver con bici. Vide era camino y Gorri era rojo. Entonces bicicleta, bueno, claro, es la B, bicicleta, porque es que se dice igual. ¿Cómo dices coche? Cochea. B. Tren, trena. ¿Ves? De momento, si sabes español, lo sabes. ¿Cuál es la correcta traducción para ship, que es barco? No es ni la C, bicicleta, ni la D, trena. Puede ser o la B, uncia, o egatskina, la A. Egatskina parece como demasiado esfuerzo para decir barco. Vamos a decir la B, correcto. ¿Cómo se dice playa? Echea es camino o calle, no, pasaporte, pues obviamente es pasaporte. Va a ser Ondarcha, ¿no? Entiendo que la palabra o la playa Ondarreta viene un poco de ahí el nombre, Ondarcha. Vamos a darle a la D. Guay. ¿Cuál es la traducción de la palabra casa? Casa era eche... no sé qué. Echea, ¿verdad? Sí, echea. Guay. Hotel, hotela. Entiendo que será parecido. Pan, arraina, patatac, ogia, tipula. Bien, aquí ya estamos perdidos. Patatac no es. Arraina no suena a pan, no es una barra de arraina. Va a ser ogia o tipula. Tipula suena muy raro, ogia. De momento la intuición está funcionando, pero no sabemos muy bien por qué. ¿Cuál es la traducción de glass, que es cristal o vaso? Catilua, Coca-Cola, catiluandía, edonche. Vamos a darle a la A, porque ahí la C, ahí... También hay que usar un poco las dotes nuestras de los tipo test, de los exámenes. Cuando ves que hay dos o tres opciones que se parecen mucho entre sí, pues va a ser una de esas tres. Entonces es lo que hemos hecho con el anterior. ¿Cómo se dice fish? ¿Cómo se dice pez? Artoa, tipula, arana, arraina. Tipula es muy raro. O sea, yo no sé qué va a ser tipula, pero es muy extraño. Arana me suena de sabino arana, pero no significa fish, yo creo. ¿Va a ser arraina o artoa? Voy a dar a arraina. Muy bien. ¿Cuál es la traducción de maíz? Marrubiak, artoa, mugurdiak, sagarrak. Aquí ya estoy perdidísimo. Estoy perdidísimo, no sé. Mugurdi. Vamos a darle a la C. ¿Por qué estoy adivinando? O sea, no lo entiendo. O bien este test. Marca todas con tic, aunque esté mal. A ver, voy a decir que mango se dice banana, ¿vale? Para ver si realmente me está marcando todas como bien y yo estoy aquí pensando que lo estoy haciendo genial. Sí, ¿ves? No. Obviamente, mango no se dice banana. Me está dando todas por bien y yo estoy aquí con cara de parvo. Probablemente haya fallado ya un montón, pero como no me he enterado hasta ahora, pues yo pensando que lo estaba haciendo perfecto. Bueno, ¿cómo se dice banana? Bueno, entiendo que banana sí que se va a decir banana. No se va a decir gasta, patatak o mugurdiak. Así que C. Lo malo es que luego tenemos que esperar al final a que nos diga el resultado. Yo pensaba que lo estaba haciendo todo bien. ¿Cómo se dice manzana? Sagarrac, marrubiak, laranja, pomelo. Vamos a decir la A, sagarrac. Perrechicoac, eso sí, ahora que ya sé que realmente no lo estoy haciendo perfecto, con un 60% o más me conformo. Creo que estaría bien, después de tanto tiempo sin hacer un solo vídeo de euskera. Ahora volviendo, sin tener ni idea, 60 para arriba, ¿vale? Aprobado y si no, suspenso. Fresa, arana, vamos. ¿Cómo se dice cebolla? Perrechicoac, lussoquerra. Oye, me ha molado la de perrechicoac, pero yo creo que no va a ser. Le vamos a dar, por si acaso. Grapefruit, que son uvas. Mugurdiak, gasta, tipula, pomelo. A ver, la B no, porque es claramente pomelo. La C, tipula, no sé qué va a ser, pero puede que sea uva. Gasta, mugurdiak. Vamos a dar a tipula, venga. Algo tendrá que ser tipula. Raspberries. Ya me estoy empezando a perder con la traducción al castellano. Raspberries son frambuesas, creo. Mugurdiak. Perrechicoac. Pueden ser o cacahuetes, o queso, o setas, o cebolla. Como viene la llamada. Necesito ayuda, ¿esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Venga, la A, cacahuetes. Verde, a rosa. Churia, verdea, oria. Vale, vamos a usar nuestra intuición o nuestros conocimientos. Churi es azul. Verdea es verde, claramente. Sí, sí. Vamos con colores ahora. Amarillo. Belcha, marroia, verdea, oria. Belcha. Blanco. Gorría, churia, belcha, urdin y luna. Espera, me estoy liando. Un momento. Churi, urdin es blanquiazul. Pero, ¿cuál era blanco y cuál era azul? Churdi me suena que era azul. Entonces, lo he hecho mal la anterior. Churi es blanco. Churi. ¿Cómo se dice rosa? Verdea, oria, gorría, a rosa. La D. Uy, le he dado la A. Me cagó. Le he dado mal. ¿Cómo se dice dónde está la tienda? Non dago tren del Tokia. Non dago denda. Non dago on darcha. Non eros de saquet chartela. La D no, porque dice algo de una tarjeta. La C no, porque dice algo de una playa. La A dice tren. Entonces, va a ser la B, ¿no? Denda, correcto. Bueno, pone el tic igual, o sea, da igual. ¿Dónde está la playa? Non dago on darcha. Necesito un doctor. Contua, me sedes. Es da kit. Non dago on darcha. Medi cua beardut. Es la última. Medi cua, médico. ¿Cómo se dice cabeza? Anca, velarria, burua y lea. Vale, aquí ya estamos perdidísimos. Burua, venga. La C. ¿Cómo se dice pierna? Sudurra. Por ejemplo. Pie. Oina. Anca, velarria, bella. Oina. Vamos. Dos. Esto lo sabíamos. Es bi. Por favor, más números, que así mejore un poco la estadística. Era. Uno, no me acuerdo. Dos era bi. Y ya no me acuerdo de más. O sea, fantástico. Bost era cinco. Y Solchi, Tzaspi, era ocho y nueve, creo. Cuatro es bat. Sí. Como murciélago o como bate de béisbol. ¿Cómo se dice ten? ¿Cómo se dice diez? Amar. Esto sí, aquí no me pillan. Cinco en punto. Bostak. Seis en punto. Seiyak. Boli. La pizza, que no es una pizza y no es un boli, es un lápiz. Aterkia, boligrafoa, erlojua. Erlojua era el reloj, va a ser la C. ¿Cómo se dice pencil? Esto ya sí va a ser la pizza, lápiz. ¿Qué imagen corresponde a una terkia? No sabemos qué es. Puede ser un paraguas, puede ser una cerilla, un libro. O una percha. Vamos a jugárnosla con la percha. Why not? Libro. Liburua, correcto. ¿Ves cómo no era libro? Pasta de dientes. Orcheta copasta. Toaila. Orch escuila. Escuila. Ni idea, tío. Ni idea. Orcheta copasta. Toothbrush. Cepillo de dientes. Orch escuila. Orch debe ser diente. Orch escuila, la A. Clock. Relojera, erlojua, la B. Ya está, hemos terminado. Ahora hay que decir nuestro correo para que nos manden los resultados. Así que vamos a poner nuestro correo que está aquí. Boom. Y nos darán los resultados. Bueno, pues ya tenemos los resultados. He sacado un 48 sobre 60, lo que quiere decir que he sacado un 8 o un 80%. Como es mayor al 60 que nos habíamos marcado, hemos aprobado. No sé ni cómo, la verdad. Este test me ha gustado bastante, ha sido bastante entretenido. Si os ha gustado el vídeo, dejad un me gusta y un comentario. Y también suscribíos. Dadme ideas para nuevos vídeos sobre euskera o sobre otras cosas. Alguna gente me había dicho que reaccionase a canciones en euskera o no sé, que intentase tener una conversación. Cualquier cosa de ese estilo, dejádmela en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!